Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entiende la sierra Pie de los maguellares Y que me cubre esta tierra Que es que un adiós Me escaparé Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Que linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Y viva México Viva América Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva América Mi sangre por ti Daré ya Mi sangre por ti Daré ya Gracias Gracias.